5 animales que podrían desaparecer en los próximos años por culpa del hombre. El oso polar. Quedan alrededor de 20.000 osos polares, si los países no reducen drásticamente las emisiones de gases, llevarán a la extinción a estos animales. El leopardo de las nieves. Quedan alrededor de 7.500 de estos ejemplares, debido a la caza furtiva, se está haciendo lo posible para salvar al felino de su oscuro destino. Las tortugas marinas. Se estima que hay alrededor de 41.000 a 65.000, en especial la especie Tortuga Carey es de las más amenazadas en desaparecer, debido a la contaminación de su hábitat. El gorila de montaña. Quedan alrededor de 2.100 de estos animales, estando en amenaza crítica, se está haciendo todo lo posible, como retirar las trampas de los cazadores furtivos y expulsarlos del parque. El elefante. Quedan alrededor de 350.000 a 400.000.